Hola chicos, bienvenidos a clase. En este vídeo vamos a ver qué es esto que tiene un nombre tan feo que se llama la jerarquía de las operaciones matemáticas. Vamos a ver que no deja de ser otra cosa más que qué orden tenemos que tener a la hora de realizar operaciones en las que vamos a tener sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, ¿vale? Pero antes, ¡intro! Vamos a ver qué es lo que tenemos que tener en cuenta, es decir, cuál es la parte teórica de esto que vamos a llamar la jerarquía de las operaciones matemáticas. En cualquiera de ellas nosotros nos vamos a poder encontrar sumas, multiplicaciones, restas, paréntesis, divisiones, corchetes y nosotros tenemos que tener en cuenta qué va antes que los otros. El orden es este. Primero, corchetes y paréntesis, es decir, siempre que veamos un paréntesis tendrá que ser lo primero que vayamos a hacer, o un corchete. A continuación, una vez que ya los he hecho, tengo que buscar dónde están las multiplicaciones y las divisiones, porque es lo segundo que tenemos que hacer, es decir, a continuación buscaré las multiplicaciones, o en este caso, si no hay paréntesis, empezaré por las multiplicaciones. Es decir, si no hay este, sigo con el siguiente, ¿no? Este no tiene multiplicación, no tiene paréntesis, perdón, empiezo por la multiplicación. Pero en este caso, fijaros, tengo un paréntesis y una multiplicación. Empezaré por el paréntesis porque está por encima en lo que se llama la escala jerárquica. Y por último, haré las sumas y las restas. Creo que la manera más fácil de entender esto es haciendo unos ejercicios. Así que vamos a empezar por estos, que son sencillitos, y luego hago otros más que sean un pelín más complicados, pero para que veáis que se hacen todos iguales. Mirad, paréntesis y corchetes, no hay. A continuación, multiplicación. Y fijaros, para que se os haga fácil, marcarla. No puedo empezar haciendo esta suma. Por mucho que yo diga 3 más 3, 6, y luego diga 6 por 5, eso estaría mal. Va antes la multiplicación. Entonces, esto será 3 más 15 menos 4 más 9. Fijaros, todo ya se ha vuelto a las sumas y las restas tan fáciles que habíamos hecho. Juntamos todos los positivos por un lado. 3 más 15 más 9 y a continuación los negativos. 3 y 15, 18, 18 y 9, 27, menos 4, 23. Fácil. Vamos con el siguiente. Paréntesis, multiplicación. ¿Qué va antes? Paréntesis. Hago el paréntesis. 3 más 2, 5. Y lo demás lo dejo tal cual. Si hubiesen dos paréntesis, haríamos dos paréntesis. A continuación, tengo por aquí una multiplicación. Que la multiplicación va antes, que la suma y la resta. Así que hago antes la multiplicación. 5 por 5, 25 menos 8 más 9. ¿Qué hago ahora? Junto positivos, junto negativos. En este caso se nos quedaría 25 más 9 menos 8. 25 más 9, se nos quedarían 34. 34 menos 8, 26. Así es fácil. Mirad, otro ejemplo. 3 más 2 por 5 menos 8, más 9. Bueno, primero, paréntesis. 3 más 2 por 5 menos 8, menos 3, más 9. Multiplicación la tendríamos aquí. Y ojo, que aquí hay criterio de signos. Es decir, si esto lo dejo tal cual, porque voy a hacer la multiplicación. Es decir, este 3 se queda donde está, ¿vale? Este 3 se queda aquí y ahora yo hago esta multiplicación. Más por menos, menos. Tenemos en cuenta el criterio de la multiplicación. 2 por 3, 6 más 9. A continuación, ¿qué hago? Junto positivos y negativos. 3 más 9, menos 6, ¿veis? Positivos y negativo. 3 y 9, 12. Y 12 menos 6, se quedaría 6. ¿Veis? Habéis visto qué fácil. Vamos a poner unos más complicados. Venga, así que borro y vamos a por ellos. Vamos con este segundo ejemplo, que es un poquito más completo. Pero vais a ver que se hacen todos exactamente iguales. Mirad, corchete. Esto va primero. Pero es que resulta que dentro de ese corchete hay un paréntesis. Y delante de ese paréntesis, dentro de ese paréntesis, hay una multiplicación. Así que tenemos que ir por pasos. Mirad, este corchete lo seguimos poniendo aquí. ¿Vale? 7 menos 3, esto es un menos, ¿vale? Por 18 menos 5 por 2. Menos por más, menos. 5 por 2, 10. 18 menos 10. ¿Veis? Ya vamos simplificando de alguna manera lo que está dentro. ¿Vale? Es decir, nosotros vamos a hacer las cosas de dentro hacia afuera. ¿Vale? Más 12 menos 7 por 2. Esto, de alguna manera, sí que lo podríamos ir haciendo ya porque está solo. Pero no pertenece a ningún paréntesis ni a ningún corchete y no voy a hacer la suma. Es decir, voy a hacer en la orden jerárquica que le corresponde. Es decir, menos por más, menos. 7 por 2, 14. ¿Vale? Esto lo podía ir haciendo. Lo que no podía haber hecho es 7 menos 3. ¿Por qué? Porque esto es una resta y aquí va una multiplicación. Y antes que la resta va la multiplicación. Y aquí he hecho la multiplicación antes que la resta porque es lo que le corresponde. ¿Vale? Continuamos. Corchete. Vale, pero es que dentro de corchete hay un paréntesis. Este paréntesis ya lo puedo hacer directamente. Entonces, esto se quedará como 7 menos 3 por 18. Menos 10, 8. Puedo quitar este paréntesis y ponerlo ya así. ¿Vale? Entonces, nos queda muy bien poner corchete cuando no hay un paréntesis dentro. Es decir, vamos a usar corchete cuando... Siempre usaremos corchete cuando dentro tengamos un paréntesis. En este caso, como ya lo que hemos hecho es quitar el paréntesis, este corchete de aquí le transformamos en un paréntesis. ¿Ok? Más 12, menos 14. ¿Veis cómo lo vamos simplificando? Ahora tendríamos este paréntesis que dentro, a su vez, tiene una multiplicación. Entonces, esto se nos quedará como 7 menos por más, menos 3 por 8, 24. Y ahora sí podríamos hacer este y este, que lo podría haber hecho de este paso, pero bueno, no me he dado cuenta. ¿Vale? ¿Por qué? Porque son de la misma escala jerárquica. No hay ninguna multiplicación y los podríamos ir haciendo. 12, menos 14. A ver, ¿quién es más grande? El 14. Le dejo el signo. Y ahora hacemos al mayor, le restamos el menos. 14, menos 12, 2. Ya lo tenemos. 17, menos 24. Pasaría exactamente igual que antes. Nos quedamos con el signo del mayor y ahora restamos. 24, menos 7, 14. 14, menos 2. Mismo signo, se deja el mismo signo y se suman. 16. Ya tendríamos hecha nuestra primera operación. Vamos a hacer la segunda. Fijaros, en la segunda ya tenemos una división. Volvemos a tener corchete. Ese corchete tiene una multiplicación. Se parece bastante. Vamos a afianzar estos conocimientos. ¿Vale? Igual que antes. Dejamos el corchete. El 42 no podemos hacer nada. Este 3 no podemos hacer nada porque está multiplicando. Y va antes la multiplicación que la resta. Por tanto, lo dejamos. Dentro de este paréntesis que hay una resta, pero hay una multiplicación. Así que lo que hacemos es, de momento, ir haciendo la multiplicación porque va antes que la suma la resta. ¿Vale? Todo esto es que tener en cuenta cuál es el orden de la jerarquía. 7 por 2, 14. Como hay un menos por más menos, menos 14. Ya hemos hecho esta primera parte. Fijaros, fuera de este paréntesis, yo tengo una suma, lo que parece una resta y una división. Esta división sí la podríamos ir haciendo. ¿Por qué? Porque va antes la división que la resta. Así que la podemos ir adelantando. Menos entre más, menos 8 entre 4, 2. Y así lo tendríamos. Nos volvemos a centrar aquí. Esta parte, de momento, casi la tenemos. ¿Vale? ¿Qué tengo que hacer primero? El paréntesis. ¿Por qué? Porque ese paréntesis va a depender de esta multiplicación. Así que, como esta resta no la puedo hacer, vamos haciendo lo que podemos. 25 menos 14, signo del mayor, y restamos 25 menos 14, es 11. ¿Vale? Podríamos haberlo dejado con el quitar el paréntesis, pero bueno, lo dejamos para el siguiente paso. Y ahora sí que fuera, puedo hacer este 25 menos 12. Signo más grande se queda, y restamos 25 menos 2, 23. Ya casi lo tenemos, ya casi lo tenemos. Nuestro corchete, dentro de él hay sumas, restas y una multiplicación. ¿Qué va antes? La multiplicación. Así que esto se quedará. Fijaros que como este paréntesis ya lo voy a quitar, el corchete lo transformo en paréntesis. ¿Vale? Como ya no hay nada dentro, lo podemos transformar. Este 42 se quedaría como está. Menos por más, menos 3 por 11, 33. Más 23. Y ahora hacemos este paréntesis. Nos quedamos con el signo del más grande, que se quedaría en positivo. 42 menos 33, se nos quedaría 9, más 23, signos iguales. Se queda el mismo signo y esto se quedaría 32. ¿Vale? Sé que estos dos últimos son un pelín más complicados. Lo que os animo es que hagáis varios, que busquéis el Q del que busquéis, los que tengo yo, ¿vale? Y que los hagáis, que los repitáis. Pero si os dais cuenta, siempre vamos a seguir el mismo orden. Primero, paréntesis y corchetes, multiplicaciones y divisiones y sumas y restas, ¿vale? Por eso hemos podido ir haciendo, por ejemplo, este paso antes que los demás, ¿vale? Porque jerárquicamente estaba encima, ¿vale? De todas maneras, si queréis que haga más vídeos como esto, haz otro con más ejemplos, os lo pedís y yo os lo hago, ¿vale? Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero haberos podido ayudar y veros en el siguiente. ¡Venga! ¡Hasta luego!